Una vez más, la carretera que conduce a Jerez, a la altura de Mesa de Fuentes, donde se han suscitado la mayoría de los accidentes, en esta Semana Santa, tenemos aquí un vehículo de la empresa, una empresa setecera, y un remolque. Mesa de Fuentes, en estas condiciones queda esta camioneta de la marca Chevrolet, con placa ZH14292, propiedad de la empresa cervecera Corona, con este es un tipo anuncio, es un tipo espectacular, el cual venían circulando, lo venían circulando en un remolque, y pues a raíz de las fuertes ráfagas de aire, los saca de control y los hace que sufran esta volcadura. Afortunadamente no hay lesionados, y lo bueno es que no agarró a nadie cerca, que lo fuera a dañar. Comentan los jóvenes que afortunadamente no les pasó nada, y esto se debió a una fuerte ráfaga de aire, la cual agarró este remolque y pues lo impulsó hasta volcarlo. Carretera Jerez, a la altura de Mesa de Fuentes, muchos accidentes, ¿no joven?, en este tiempo, ¿cuántos ha visto usted más o menos?, en estos días, todos por aquí, ¿verdad?, ¿como cuántos ha visto? Máñenme unos dos, tres, ¿sí? Máñenme...